El próximo domingo 1 de octubre está convocado en Cataluña un supuesto referéndum para declarar la independencia en caso de obtener mayoría. Una situación trascendental para la democracia y para España, algo que afecta a todos los ciudadanos. Nos acercamos a las calles de Ceuta para preguntar a los ceutíes sobre qué opinan que va a ocurrir este domingo en todas las provincias de Cataluña. El pronóstico de muchos ceutíes es que no se llegará a celebrar la consulta, aunque no es unánime. Muchos temen también que se llegue a la violencia. Yo no tengo idea porque teóricamente no debería de haberlo. Yo lo único que tengo claro es que va a haber palos de todos colores, porque siempre va a salir el follonista de turno buscando eso, que la policía le pegue para que salgan las fotos en las revistas, en la prensa y en todos lados. No sé qué decirle, pero ojalá que no haya. Ahora violencia. Y ya está, y no va a haber más. Violencia seguro, vamos a lo de ir por hecho. Elecciones también, porque como hacen siempre lo que quieren y el gobierno tampoco hace nada por parar en los pies, pues... Pienso que sí, porque aparte que todos los colegios públicos y todo están, vamos, que están con ellos. Pues creo que al final tendrá que haber palos, porque parece ser que es lo que buscan para llamar la atención. Lo veo complicado porque son cosas muy ilegales y está en favor de no el referéndum, está a favor Europa, está a favor. Algunos encuestados han opinado también sobre lo que debería hacerse ante el escenario que se plantea para este domingo en Cataluña. Cataluña y España les guste a ellos o no les guste. Y el referéndum se supone que es a nivel de España, no solo de una provincia. Me gustaría que no hubiera referéndum, porque no es legal. Y no se pueden hacer las cosas porque yo lo digo. Así de sencillo. O yo que no les vayan a dar la independencia por nada del mundo. Eso es lo que yo quiero. Que seamos todos españoles. Lo que debía de pasar es que las cosas no ocurrieran, nada de esto. Que se retiraran. No consentir que se extralimiten. Que se cumpla la legalidad. Ser más contundente y no esperar tanto a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa y nada más. Sin duda un tema controvertido que mantiene en vila a muchos españoles es que este domingo 1 de octubre no quitarán ojo al desarrollo de la jornada para saber qué ocurre realmente en Cataluña y en el resto de España.